Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando pues llegó su padre de uno hijo de mi corazón ya no pelees con ninguno Y ese día aquí mi padre que estoy más bravo que un león no vaya a sacar mi espada y le traspasé el corazón Hijo de mi corazón por lo que acabas de hablar Antes de guerra y el sol la vida te han de quitar Lo que le encargo a mi padre es que no me encierre en sagrado que me encierre en tierra bruta donde me trille el ganado con una mano de fuera y un papel sobre dorado con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado hace un año que nació ay se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio de tres caballos que tengo ay se los dejo a los pobres para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Bajaron al toro prieto que nunca lo habían bajado pero ahora sí ya bajó revuelto con el ganado Ya con esta me despido con la estrella del oriente esto le puede pasar al hijo desobediente ¡Gracias!